¡Qué edición limitada a un grado más de actitud! Fuerte el rodado, salió de frente al torpedero González, le pasó a Segura, 6-4 la jugada. Primera temporada. Por el medio del terreno, en el bão incómodo, pero no pudo hacer el tiro el torpedero. A 83 millas. Le hizo swing y no encontró nada. Lagares se va ponchado para el primer out del inning. Lo era para Durán. Lanzamiento rodado lento por el short. La ataca el torpedero, el disparo esa segunda por la vía 6-4 logró hacer el out del inning. El lanzamiento va acaso fuerte por el jardín central, la busca rápidamente a su izquierda Rodríguez. Y se la lleva sin problemas para el tercer out del inning. Franchi saca batazo de fly profundo por el jardín derecho. Atrás la bola. Franchi, el matón cordero. Se fue para la calle y el partido se empata a una carrera. El de uno de los cartaveras que se fue por ese ángulo ahí en la esquina. Está buena la bola. Sí, en zona buena y ahora salió a zona faula. Va a hacer un extra base para Rodríguez. Ya dobló de primera y va a llegar fácil a segunda. Al primer picheo saca elevado que la busca el primera base en zona faula. Derling Rodríguez parece que tiene espacio. Y la atrapa. Va para tercera González. Va el disparo. Llegó quieto. La bola se escapó. Va al plato ahora Eric González. Y va a anotar. Los Leones toman la delantera. Dos carreras por uno. El cuadro para tocar. El toque es bueno por tercera. La tiene de los Santos. A primera. 5-3 la jugada. El rodado lento por el lado derecho. La busca a Jamaica. Le pasó a Antron por la vía 31. El out. Anotó desde la tercera Eric Mejía. Pero es de aquí cuando la sacó Franchi. Que fue el corredor. Va el disparo. Out en segunda a Lagares. Él dice que llegó. Que pidan la revisión. Adentro llegó la cuarta mala. Y va rumbo a primera por pases por bola. Línea fuerte al parado derecho. La bola picó en zona buena. Dobló de primera. Va rumbo a segunda. Marmolejos y va a llegar fácil. Preparado Cueto. El lanzamiento alta. La cuarta mala. Y va rumbo a primera. Jamaica Navarro. En 3-2. El lanzamiento. Batazo corto. Que salió el torpedero. Viene el jardinero central. El torpedero jardinero central. La bola picó. Ya anotó la del empate. Marmolejos. Se quedó en tercera. Jamaica. Hay hit remolcador. Adentro la cuarta mala. Y va rumbo a primera González por bases por bolas. Que vino en cambio a los leones esa oportunidad. Le hizo swing y no encontró nada. Villar se va ponchado para el segundo out. Es dominado Ezequiel Durán con el evadito que ya le espera Eric González para el tercer out del INE. ¿Cómo te lo llevaste? El rodado a la derecha. El primera base. Buena jugada de Adelín a primera save. Se metió debajo y es dominado con un batazo altísimo que ya está debajo de ella. Segura. Y la captura para el out número dos. Le hizo swing y no encontró nada. Es ponchado Lagares para el tercer out del INE. Ságuila. Tyler Viza. El batazo por el jardín central. La busca rápidamente el jardinero. No le llegó. Es bañado en claro Juan Lagares. Marmolejos llegó fácil a segunda con otro doble. Línea de gita al jardín izquierdo. Va a anotar desde la segunda. Marmolejos siguió para primera, para segunda. Yamaico. Doble remolcador para Yamaico Navarro. Bajita la cuarta mala. Y va rumbo a primera. Franchi Cordero con una base por bola. Para este derecho. Decidió tocar la pelota y la perdió Hernández dos veces. Snapper González. El batazo fuerte de frente al short. A segunda, uno. A primera, doble matanza. Le dio duro a la pelota, pero totalmente de frente al campo corto. Anotó desde la tercera, Yamaico Navarro, la del empate. El batazo fuerte a la derecha del primer base. Se tiró, la perdió a Derlín. Y se la guardó. Anótala de la ventaja, Franchi Cordero. Hay hit remolcador para Ruiz Maguayán. Rizosa. Bueno, el toque por el lado derecho. La busca el lanzador. Le pasó rápidamente a Yamaico Navarro por la vía 13 de los leones. Le hizo swing y no encontró nada. También se va punchado Erick Mejía para el tercer out del inicio. Amir Garrett. Bajita la cuarta mala. Negoció la transferencia a Héctor Rodríguez. Se han basado cuatro veces en el partido. Le hizo swing y no encontró nada. Encarnación se va punchado para el primer out del inicio. Dominado Hernández. Unos cuantos pasos a su derecha a Héctor Rodríguez. Ya la está esperando y la captura para el segundo out del inicio. Y el Durán ha disparado dos con ron. Dominado a Derlín Rodríguez. Altísimo es elevado a los jardines. La busca Junior Lake. Y la atrapa para el tercer out del inicio. Se van de uno, dos y tres. De hecho. Cuante bastante ya Martín Durán. Línea de hit al brazo central para Yamaico Navarro. El rodado por el medio del terreno. La bola siguió de hit al brazo central. Y se quedó en segunda Navarro. Hay hit derecho. El rodado entre tercera y short. No le llegó Villar tampoco el torpedero. La bola siguió al brazo izquierdo. Han enviado al plato a Navarro. El disparo y anotó. Se empató el juego con sencillo remolcador Luis de los Santos. Bueno, el primer picheo Junior Lake saca batazo que está en el canal. Va a anotar todo el mundo. En la zona de seguridad la pelota anotó González. Viene volando también desde primera Luis de los Santos. Doble remolcador de dos para Junior Lake. Le hizo swing y no encontró nada. Ahora Paulino se va ponchado para el segundo out del índice. El batazo por primera la tiene Navarro. Desde el suelo le pasó a Ramírez que entró rápido por la vía 31. Se va el octavo sin carrera. Expandieron. Siempre había sido por la mínima. Cuando venían de atrás ahora manejan dos carreras de diferencia. Buena jugada de Villar. El disparo a primera. Safe en primera. Se escapó la pelota y entró a terreno muerto. Le toca la segunda. Llegó alta la cuarta mala y va para primera por transferencia Navarro. El batazo entre Rye y Centerfield. La va buscando rápidamente el jardinero derecho debajo de ella. Y se acabó el partido. Victoria para los Leones. Nueve carreras por siete. Los Leones consiguen su victoria número 16 de la temporada. Se mantienen firmes en el primer lugar. ¡Suscríbete al canal!